Muy buenas noches amigos de Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Bienvenidos a Raito Orienta, tu programa de radio favorito dedicado al mundo de la orientación, la formación, el empleo y el emprendimiento. Te habla Silvia Saucedo y en la realización técnica nos acompaña Juan Muñoz. Hoy en Raito Orienta hablaremos de conciliación y productividad. Estrenamos el ciclo de entrevistas mujeres profesionales y conciliación con la primera invitada, Mónica Mendoza. Si te interesa, ya sabes, quédate y aprende con Raito Orienta. Raito Orienta Pues hoy empezamos el ciclo de entrevistas mujeres profesionales y conciliación del mes de marzo con cinco mujeres que tienen mucho que contarnos. Ellas son Mónica Mendoza, Ana Herrero, Yolanda Sáez de Tejada, Noemi Vico y Belén Arcones. Descubriremos el lado más personal de estas cinco mujeres profesionales referentes en sus sectores para saber cómo se las apañan para conciliar su vida privada con la laboral. Inaugura esta sección Mónica Mendoza. Ella es speaker internacional especializada en ventas y desarrollo personal. Está incluida en el libro Top 100 Speakers Spain, según la prestigiosa agencia Thinking Heads. Ella es exdirectora comercial de una startup de Internet y autora de tres libros. Lo que no te cuentan en los libros de ventas, píldoras de motivación para comerciales y emprendedores y las doce únicas maneras de captar clientes, todos de Editorial Planeta. Bienvenida, Mónica. Hola, muchas gracias, Silvia, y muchas gracias por tu invitación a hacer esta entrevista. Yo sabía que tú tenías que estar aquí en Raito Orienta hablando de mujeres, hablando de conciliación. Y yo quería saber primero, Mónica, ¿qué es para ti la conciliación? ¿Cómo la vives tú? Pues mira, Silvia, para mí la conciliación es, imagínate, haciendo una metáfora, una mesa con cuatro patas e intentar que las cuatro estén bien, pero siempre me falla una. Siempre hay una que cogea, ¿verdad? A que sí, Silvia, una seguía el mundo laboral, que para mí es muy importante, que para eso me he formado y necesito sentirme realizada profesionalmente hablando. La otra pata es mi familia, es muy importante. La otra, la salud, y la otra, pues mis amistades, vida social. Y yo creo que pocas veces he tenido en equilibrio las cuatro patas, tengo que reconocerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto, sobre todo a las mujeres, tener esa mesa sin cogea? Pues mira, tienes toda la razón. Yo viajo mucho por medio mundo dando charlas y veo la diferencia a veces entre las grandes capitales y las ciudades más pequeñas o los pueblos, donde la vida es más tranquila, donde te vas a visitar a cualquier cliente o a hacer cualquier gestión y tardas nada con el coche. Porque aquí en Transporte Público, en Barcelona, imagínate cualquier día, cualquier hora, antes eran horas punta, ahora salgas cuando salgas y hay una caravana, un accidente. Y sí, para hacer 25 kilómetros estás una hora y media de reloj. Parece que en las grandes ciudades vamos como locos. La verdad, Silvia, que es difícil. En mi caso, personalmente, estoy separada y soy autónoma. Entonces, si no vendo, no como. Y tengo que... Entonces, entras en esa rueda del hámster, de la que eres incluso consciente de que estás en ello, pero es difícil salir porque dices, venga, este mes lo voy a pasar más relajada, voy a ir a piscina, voy a nadar, voy a tomar tiempo para mí, que hace cinco meses que no voy a piscina, me duele la espalda y entonces se te rompe la caldera y dices, no, mira, dos mil euros de la caldera, pues voy a coger este proyecto, ya ir a piscina otro día. Claro, ahí es como te entiendo. Yo voy intentando todo el embarazo ir a pilates y creo que al final tengo a la niña y no voy a pilates. Madre mía. Me lo creo, me lo creo. Oye, ¿cómo cambió tu vida desde que fuiste madre, Mónica? Pues mira, antes de ser madre yo pensaba en plan business woman, ¿no? Yo iba viajando, recuerdo que estaba dando clases a los concesionarios de Renault, viajando por media España, e incluso había firmado ya el documento que te obligan las aerolíneas a firmar cuando estás a más de, no sé si son siete o ocho meses de embarazo, conforme tú aceptas las consecuencias de ponerte de parto durante el vuelo, porque ellos no se hacen, no se quieren hacer responsables, ¿no? Incluso firme y yo decía, no, mi vida no va a cambiar tanto, porque claro, ¿por qué yo tengo que renunciar a mi carrera por un niño? Yo seré madre y querré a mi bebé mucho, pero no sé qué nos pasa luego, que la verdad es que sí que he seguido luchando por mi carrera, pero cambias un poquito el orden de prioridades, porque es tan bonita la maternidad, también tiene sus argumentos duros, ¿eh? Pero es tan bonita que sí que, y que requiere más de lo que tú te piensas, tú te piensas cuando no tienes niños, que el niño como que le dices, a dormir, y se va a dormir, pero no lo hace, si no quiero, y no tengo sueño, y cuéntame un cuento, y ahora otro cuento, y cuando tú ya estás medio dormida en la cama de golpe, te dice, pues ahora tengo pipi, quiero agua, eso mismo, y estás tú cao, cao, que dices, y yo pensaba, no, pues cuando el niño se duerma sigo escribiendo email, no, es que me quedo cao, es que no puedo, es que es superior a mí, y tú te piensas que el niño, pues le dices, oye, ahora a comer, y el niño come, pues no, pues te dice, pues no quiero, pues que me has puesto, pues no quiero lentejas, o sea, y venga a negociar, y venga, es más cansado de lo que parece, también es verdad que yo lo tuve tarde, a los 30 y largos, con lo cual también es verdad que quizás estoy más cansada y tengo menos energía que otras madres más jóvenes que yo. Ni te cuento cómo estoy yo, eh. Yo estoy en un embarazo y te puedo preguntar la edad en público mejor. Sí, claro, yo tengo 41. Ostras, pues oye, estás en el límite, chico, muy límite, que bueno, pues que no te pase nada, porque estás, claro, tenemos menos energía, es que mi cuerpo a partir de los 45 bajó de energía un montón. Yo no noto tanto, fíjate, yo no noto tanto lo que es la edad como el tener otro niño, como tengo a Candela que todavía no tiene ni 4 años, no tomas el cansancio porque tienes que ocuparte de otra personita, cuando estás embarazada y no tienes más niños, pues te cuidas un poquito más, quiera que no, estás más tranquila. Pero cuando estás embarazada, el segundo, tienes que ocuparte del primero también, o sea, eso no se le puede encajar a nadie, ¿sabes? Entonces, cambia mucho la vida, ¿verdad, Mónica? Sí, por mucho que tú pienses que no, sí que cambia, pero sí que te llena, llena muchísimo. Lo que es verdad que, y vuelvo a repetir, en las ciudades grandes todo es muy caro, un piso medio en Barcelona, no hablo de Barcelona, hablo de la periferia, no baja de 300.000, 200 y pico mil, o un alquiler, no bajan de 700, 800 euros, más el coste de la vida, los salarios, yo tengo mi propia empresa, pero cívico, empresaria, ¿no? Tampoco los salarios son mucho más elevados que en otros sitios más pequeños. Es decir, que es muy fácil desde la teoría, ¿por qué explico esto? Es muy fácil desde la teoría decir, no, mira, me voy a relajar y tal, pero tú no me vas a pagar las facturas a final de mes, con lo cual, al menos como separada, porque sí que es verdad que al estar en pareja sí que hay veces que dices, bueno, donde no llego llega a la otra parte, ¿no? Claro, sí. A nivel de esfuerzo. Entonces, la semana que yo no tengo a mi hijo, ¿cómo concilio mi vida personal? Finalmente, justamente los viajes y los cursos donde acabo a las 9, 10 de la noche, o que empiezo a hacer cursos online para Chile, para Argentina, que van 5 horas después que nosotros, los aprovecho para hacerlos, agendo cuando no tengo a mi hijo, con lo cual también entro en una espiral de que dices, bueno, ¿y cuándo tengo tiempo para mí? Y cuando no, la salud, y cuando no, te falla algo, y cuando no, siempre hay algo, siempre tiene que haber algo en tu vida que te intente desequilibrar. Es una búsqueda continua de desequilibrio, Silvia, que a veces es agotador. Claro. Oye, ¿y a ti se te cerraron puertas embarazada o una vez que fuiste madre? Debo de reconocer que no. Yo doy clases a equipos comerciales. La mayoría de mis clientes son hombres, son directores comerciales, que por aquí aprovecho tu programa para animar a todas las mujeres a que trabajen en el mundo comercial, que es apasionante, me gustaría tener más clientas mujeres. Y los hombres, muchos te empoderan más que otra mujer. O sea, tengo que reconocer que en muchas ocasiones los propios hombres me han dicho, mira, yo prefiero que haya una mujer en el equipo, quiero que la clase la dé una mujer, porque están acostumbrados solo a tener formadores hombres. O sea, me han empoderado. Tengo que reconocerlo. Pero en algún momento sí que me ha perjudicado y me han dicho específicamente que querían un perfil hombre, pero porque es un producto muy técnico, que quizá tener en un mundo muy de hombres, entonces preferían que el formador fuera hombre, pero independientemente de que yo estuviera embarazada o no. Pero en algunos casos me habrán dicho que preferían una mujer, y esto no ha supuesto discriminación hacia el hombre tampoco, ¿no? Si hablamos de discriminación positiva, si me permite. No, yo creo que no. ¿Y tú sigues encontrando algún obstáculo por ser mujer a la hora de trabajar o a la hora de conciliar y por ser madre? Pues te voy a poner un ejemplo y con esto tus oyentes de Rayo Oriental, y tú lo vais a ver muy claro, estaba en Argentina representando a España en un congreso muy importante, y en la cena de speakers, de conferenciantes de la noche anterior, estaba el speaker representante de México, el de Estados Unidos, el de Argentina, el de Uruguay, el de Costa Rica, cuando vas a un nivel internacional en congresos tan grandes, eso es como la champion, ¿eh? Hay un nivelazo enorme, eso me da representar a mi país en temas de ventas y motivación, me da muchísimo respeto, está el listón muy alto. Total, el de México dijo que tenía tres hijos, el otro tenía cuatro, otro cinco, otro dos, era yo la única que solo tenía uno, era la única mujer de la mesa. ¿A quién te crees tú que todos se dirigieron para preguntar qué haces tú con tu hijo cuando tienes que viajar fuera al extranjero a darle una charla? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Y yo les miro y les digo, que el de México tiene, no, que el de Paraguay tiene cinco, a mí que me explica, si yo solo tengo uno, solo se dirigieron a mí. Y tengo que decir que tres de ellos alabaron mucho a su mujer y dijeron que su mujer, pese a que había tenido una carrera universitaria, habían cursado estudios universitarios, habían dejado de trabajar para cuidar a los niños, para ayudarles a que ellos brillaran, y si ellos ahora brillan y pueden viajar tanto y ausentarse de casa y viajar y formarse y llegar al nivel que están, es gracias a sus mujeres. Por un lado la lectura puede ser, chapó por ellos, porque valoran y ponen en valor lo que ellas han hecho, por otro lado hay otra lectura, ¿no? Claro. Cada uno que haga la suya. Pero si ellas han decidido eso de manera voluntaria, chapó. O sea, hay que respetar tanto a las mujeres que queremos luchar por nuestra carrera profesional como las que quieren cuidar a la familia y ayudar a que brille el otro, sea hombre o mujer. Sí, lo que pasa es que, claro, que estamos en un momento que suele pasar, que suele ser más veces la mujer la que renuncia a su carrera profesional en favor del hombre, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a eso, parece que son menos las mujeres que deciden apostar por su carrera y que el hombre pues la ayude a brillar. Pues sí, de 10, yo te diría que el ratio que he visto de 10 es mujeres que han hecho eso, y lo he visto en un hombre. Claro, claro. Y tú que viajas por todo el mundo habrás visto muchísimos casos, y habrás visto poquitos de estos de decir, venga, la mujer que triunfe, que se empodere, y el hombre pues que se quede cuidando de la familia. Sí, y cuando esto ha sucedido, y a mí también me ha pasado, a veces hemos sido muy criticadas en el entorno, a veces en el entorno familiar o en el entorno de los papás o mamás del cole. No te creas que hay un peaje, porque yo respeto a quien tome esa decisión, porque respétame a mí que si me voy, claro, que si me voy a México a trabajar 10 días, yo no estoy siendo peor mamá por eso. Claro que no. Claro, y es triste, pero muchas veces es duro que entre nosotras nos tenemos que ayudar, nos tenemos que proteger. ¿Tú crees que la sociedad todavía no está preparada? Totalmente. Si voy a muchos eventos y me dicen, síntese que no ha venido el ponente. Tengo que decirle que soy yo. Síntese que no ha venido el ponente. Claro. O que me digan eso, de cinco speakers hombres con varios hijos todos, que a la única que tiene un solo hijo, que es la mujer, le digan, ¿y tú qué haces cuando viajas con tu hijo? La responsabilidad es tuya, parece. Sí, pero si ya me voy, claro. Solo es tuya. Si voy a otros trabajos menos cualificados, me refiero, no personas menos cualificadas, sino con menor rango salarial, menor nivel de responsabilidades. Entonces, muchas veces, a nivel de ventas, que es mi mundo, si ya vemos, las teleoperadoras suelen ser mujeres, sus salarios son más bajos y los hombres son los que viajan, los que tienen mayor rango salarial, los que tienen mayor responsabilidad. Habrá de todo y de todo, claro que sí, pero te hablo de lo típico, la media, lo que es la mayoría. Sí, por eso es la necesidad de dar esta visibilidad, de hablar del tema, de conocer a mujeres reales, de saber cómo te organizas, que tú has contado un poco cómo te organizabas. ¿Y de quién tienes ayuda, Mónica? Pues mira, tengo ayuda de mi madre, que ahora mismo, por ejemplo, va a llevar a mi hijo al cole. Luego, en Palmo, esta conferencia con una charla que doy, de 7 a 9 de la noche, y gracias a ella, y remunero voluntariamente, porque ella tiene una pensión muy baja, siento que le ayudo económicamente, y ella me ayuda a mí. Pero sí es verdad que cuando tengo a mi niño, la semana que lo tengo de custodia, intento no coger cursos por las tardes para aprovecharlo, y estar con él, el tiempo pasa muy rápido. Era un bebé, y ahora ya tiene 10 años, intento. Pero volvemos otra vez al equilibrio. Sí, claro, pero sí, tengo que seguir también comercializando cursos para poder sobrevivir. Y claro, si se rompe la caldera, o al banco, yo no le digo al banco, mire, espérese, que yo este mes quiero disfrutar de mi hijo, me voy a tomar un mes sabático, mientras usted espérese la letra, que ella la pagaré el mes que viene. Y tal y como están las cosas ahora mismo, la situación que estamos viviendo, con Ucrania y Rusia, y es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Nada más de pensar lo que pudiera pasar aquí en España, yo de verdad me pongo malísima, nada más de pensarlo, y de ver las noticias, y de toda la repercusión que esto va a traer. Te refieres al conflicto, bueno, totalmente de acuerdo. Perdona, Silvia, ¿puedes repetir? Ha venido Nicolás, ha venido mi hijo, me ha interrumpido, que quiere que le lleve yo al cole, creo que quiere que le lleve la yaya, que no sé qué, y he perdido el hilo de la pregunta. No te preocupes, te decía que, dada las circunstancias que estamos pasando ahora, con todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, y todas las repercusiones que vamos a tener ahora, el resto de Europa y del mundo, supongo, que no está la cosa como para decir, este mes no voy a trabajar, este mes me lo voy a tomar con tranquilidad, y ya el mes que viene voy a ver qué proyectos me salen. Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, vamos a algo también muy reciente, el COVID paralizó totalmente el mundo, los autónomos nos quedamos sin facturar en la mayoría de sectores, no en todos, y yo solo vi relajadas a mis amigas funcionarias que seguían cobrando igual, y asalariadas que tenía la paga igual, aunque sea con el ERTE. Y ya tenías miedo a la enfermedad, pues imagínate de más miedo a no tener dinero para llegar a final de mes. Claro que sí. Pues Mónica, ha sido un placer tenerte en Red Orienta. A mí me gustaría terminar con que tú le dieras un consejo a las mujeres para que se animen a emprender, o a luchar por sus sueños, o a brillar, que cada una haga, pero que hagan lo que de verdad les gusta, lo que les motiva. Pues sí, mira, qué vida, solo tenemos una, que no te mueras pensando lo que me hubiera gustado intentar, y nunca he intentado, lo que me hubiera gustado hacer y no he hecho, al menos haberlo intentado, eso sí que es quedarse con un mal sabor de boca, te irá mejor o peor, te irá bien o mal, pero que no te quedes con las ganas de haberlo intentado. Y si quieren evitar el famoso techo de cristal que yo misma sufrí y en organizaciones asalariadas, que se pongan por su cuenta como emprendedoras y luchen por sus sueños, que entonces el techo solo pondrán ellas y si quieren, nadie más. Muy bien. No es fácil, tenemos que decir que no es fácil ser emprendedora, ser autónoma, pero bueno, creo que merece la pena muchas veces, ¿no, Mónica? Yo ahora me costaría mucho trabajar para otros, sí que hacerlo se hace, solo faltaría, pero me costaría muchísimo, sinceramente, y se trabaja mucho, pero de otra manera. Y hay una satisfacción tan grande cuando llevas a cabo tus sueños, yo quiero luchar para llevar a cabo mis sueños, no para llevar a cabo los sueños de otros. Pues, es que no quiero terminar, pero bueno, dime las tres cositas que te hayas gustado, de lo que más valoras, de ser emprendedora, de ser autónoma, de ser independiente. Mira, pues, la primera es el no ponerme en un techo de cristal. Yo he estado en empresas donde decía, a ver, tengo la formación adecuada, tengo el récord de ventas, tengo un máster más, tengo muchos estudios, ¿por qué promocionáis a este en vez de a mí? Yo lo entiendo, pero sin dejar mal al otro, porque tenéis que ser compañera, ante todo. No, porque, claro, claro, yo, total, que había un cargo en concreto donde yo quería aspirar como directora de ventas, donde solo subían a hombres. Y además, amigos mí, y yo, en otra empresa me pasó lo mismo, yo decía, no, no, no puede ser, si hay mujeres, no solo en mi caso, hay mujeres muy válidas en la compañía para ocupar este puesto, igual que este hombre, ni siquiera la han tenido en cuenta en el proceso. Entonces, lo primero que me gusta, respecto a estas tres cosas que me has pedido, es eso, el no ponerme límites. Yo decido, si quiero ese día, llamar a quien quiero llamar para ofrecerle mis servicios, o a poner un post, o escribir en LinkedIn, un artículo. Yo decido, esa libertad, bueno, tiene precio. La libertad de saber que mi hijo tal día canta las canciones de Navidad, y reservarme esa fecha y no dársela a nadie, para poder ir y no tener que dar explicaciones a nadie. Y la tercera, la tercera sería, claro, es que tengo un trabajo que a mí no solo me apasiona, es que me pagan y me aplauden. Entonces, imagínate un trabajo donde te aplaudan y encima te paguen la leche. En la tercera sería, que busquen estas mujeres, ese ikigai, ¿no? Sí. Esa búsqueda entre lo que el mercado necesita, lo que ellas son súper buenas, que dan un valor añadido y lo que les hace feliz. A ver si encuentran algo alineado con estas tres variables, porque cuando llegas ahí, llega el viernes, Silvia, y no te enteras que ha llegado el viernes. Llega el viernes y llega igual, si es viernes, sábado o lunes, te lo juro. Parece una utopía lo que estoy diciendo, pero cuando mis amigas y amigos asalariados te ponen en el chat, el WhatsApp, el viernes, por fin viernes, pienso, pobrecito, tan mal lo pasa de lunes a viernes, que estás deseando que llegue el viernes. De lunes a viernes hay cinco días, sábado y domingo hay dos solo. Si estás sufriendo cinco para disfrutar dos, qué mal, vamos a cambiar el ratio. Pues yo no me entero que llega viernes y me da igual si es sábado, domingo o lunes, porque los disfruto, no de la misma manera, ojo, que hay veces que me tengo que ir a Galicia en pleno diciembre, yo soy friolera, a dar un curso, tengo que estar a las nueve de la mañana por ahí en un pueblo por ahí perdido, o coger el avión, hotel, etcétera, etcétera. Ojo, tampoco digo que todos los días yo digo, venga, mataría por irme a trabajar. No soy masoca y también me gusta, claro. Pero al menos te levantas y te gusta lo que haces, que eso es súper importante. Claro, es que si las mujeres van a emprender y van a emprender en un negocio en el que no les hace felices, ya que te vas a poner por tu cuenta, intenta en aquello que te hace feliz. Siempre tendrás el plan B, siempre ya buscaremos el plan B. Así que estas serían mis tres motivaciones principales y mis tres consejos para mujeres para que emprendan sus propios negocios. Pues Mónica, muchísimas gracias por haber inaugurado este ciclo de Mujeres Profesionales y Conciliación. Espero que sigas así de bien y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Silvia, por darnos visibilidad y ser ejemplo de ello, además. A los 41 embarazada por segunda vez, conciliando, que yo sé que a veces nos hemos enviado mensajes a las tantas de la noche, que eres una curranta nata. Así que muchísimas gracias por este ciclo de entrevistas. Un abrazo, Mónica. Un besito. 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 Un besito.